Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. El demiurgo es una figura central en la cosmología gnóstica y en otras tradiciones filosóficas y religiosas. Esto lo convierte en una figura bastante compleja que varía mucho según el contexto filosófico o religioso. Por ejemplo, en la filosofía platónica es un dios benevolente y racional, mientras que en el gnosticismo es una figura maligna que mantiene a las almas encerradas en un bucle infinito de reencarnaciones y sufrimiento en el mundo material. Y este es, precisamente, nuestro tema de hoy. Vamos a relatar el mito del demiurgo en el contexto gnóstico, como el dios malvado del mundo material. Desde ya, aclaro que, dada la amplia diversidad de corrientes gnósticas y la complejidad de sus ideas, resulta bastante imposible hacer un análisis del demiurgo que abarque todas sus vertientes y matices. Así que vamos a hablar en términos generales, utilizando elementos comunes en la mayoría de las corrientes gnósticas y sin volvernos demasiado locos con los detalles metafísicos, para que todos puedan entender y aprender. Pero, les aseguro que el concepto les va a quedar bastante claro. Así que, suscríbanse y den me gusta que ayuda mucho al canal. Y comenzamos. Antes que nada, debemos tener en cuenta que, aunque comenzó como un movimiento religioso minoritario, el gnosticismo evolucionó en una filosofía muy sofisticada y completa. Esto se logró integrando elementos de diversas religiones y creencias, principalmente del cristianismo primitivo, el neoplatonismo, el hermetismo y el misticismo hebreo, los cuales, a su vez, también tenían raíces muy antiguas, y por lo cual el gnosticismo se convirtió en un eslabón más de una cadena de transmisión. Les doy un ejemplo. La piedra angular del gnosticismo, que es el concepto de la ascensión del alma a través de diversos niveles, tiene raíces mucho más antiguas. Se remonta al culto astral babilónico, caracterizado por su doctrina de una serie de cielos regidos por dioses planetarios, donde el alma debía ascender por diversos planos celestiales, cada uno con puertas custodiadas por guardianes o jefes planetarios, que requerían claves secretas o sellos para permitir el paso. Como también, esta idea evoca algunas de las fórmulas del libro de los muertos egipcio, donde el difunto debía superar determinadas pruebas para llegar al otro mundo. Como también, la noción de una escalera que une el mundo terrenal y el espiritual, utilizada por las almas en tránsito, también se encuentra presente en el mito babilónico de Tamuz e Ishtar. Este concepto se encuentra ya plenamente desarrollado en el Poimandres de Hermes Trismegisto, donde siete jefes planetarios o arcontes rigen los siete niveles concéntricos del cosmos, por los que las almas transitan en su ascenso y descenso, como una escalera de siete peldaños. Sin embargo, existen otros ejemplos religiosos similares, como la escalera de Jacob, los nueve niveles celestiales de Enoch, los siete cielos del Apocalipsis de Juan, o incluso los relatos del viaje nocturno de Mahoma al Paraíso, donde, tras ascender por una escalera dorada suspendida sobre el Templo de Jerusalén, el profeta cruzó siete portales, encontrando en cada uno a un patriarca del Antiguo Testamento. Ahora bien, el gnosticismo es una doctrina emanatista, y en lo más alto de la pirámide emanatista gnóstica se encuentra la unidad supratrascendente, de la que surge todo y cuya naturaleza es incognoscible e inimaginable. Esta fuente, a menudo, es identificada como el Dios Supremo, el Uno, la Mónada o el Vitos, el que crea y ordena todas las cosas, y del que descienden piramidalmente toda una serie de emanaciones divinas, que gradualmente se van alejando de la perfección original. La primera emanación del Uno es el Pleroma, un reino de luz y plenitud habitado por otras emanaciones divinas, conocidas como eones o aiones. El sistema y la jerarquía de los eones es sumamente denso y complejo, no los voy a aburrir con eso, pero entre ellos hay tres figuras centrales que nombro por jerarquía, el nous, que es la mente divina, el logos, que es la palabra divina, y sofía, la sabiduría divina. Para nuestro tema de hoy, solo nos interesa Sofía, pero si me lo piden en los comentarios, en otro informe hablaremos del nous y del logos. De hecho, ya hice un informe sobre Sofía que dejo en el primer comentario. Pero resumiendo, para quien no lo vio, Sofía representa la sabiduría divina, pero también está asociada con la experiencia y el conocimiento adquiridos a través de la caída y la redención, ya que en la mitología gnóstica se relata que Sofía, en su deseo de conocer al Uno, sale del pleroma lo que resulta en su caída al vacío. Este acto de deseo y alejamiento produce una serie de eventos que culminan y por fin llegamos en la creación del Demiurgo, un ser divino que, dependiendo de la corriente gnóstica, en el mejor de los casos fue visto como un creador inferior y defectuoso, o en el peor, como el dios malvado que creó a la humanidad. Esta historia varía según la tradición, pero en general se cuenta que la eona Sofía, ya fuera del pleroma, quiso contemplar su reflejo en las profundidades del abismo, pero a través de su unión con la oscuridad dio a luz a un hijo, el Demiurgo y Aldabaot, el hijo del caos. Como este acto de creación ocurrió sin el consentimiento del resto del pleroma, resultó en un desequilibrio, en una anomalía del orden divino, y en consecuencia Sofía produjo un ser inferior, el Demiurgo, separado del conocimiento y la plenitud del pleroma, pero con el poder de un eón. El Demiurgo de los gnósticos, que teológicamente se ve muy influenciado por el papel de Zeus en los misterios órficos y el neoplatonismo, fue llamado Yaldabaot o Rex Mundi. Los gnósticos, más orientados al cristianismo, creían que este Demiurgo era el príncipe misterioso al que se refería Jesús en el Evangelio de Juan. En Juan 12.31 Jesús dice Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado. Más adelante en Juan 14.13 dice No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Y finalmente en Juan 16.11 termina el asunto diciendo El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Para ponerlos en contexto, les aclaro que para los gnósticos cristianos, Jesús era considerado la encarnación de un eón llamado Cristos, una emanación del pleroma que había sido enviada para traer Gnosis y confrontar al dios de este mundo. La afirmación El príncipe de este mundo nada tiene de mí Subraya la separación entre la Gnosis de Soter Cristos y cualquier actividad física o cuerpo material creado por el Demiurgo, una divinidad inferior que imita lo que hizo el dios supremo con el pleroma, adaptando ese accionar a la esfera material. Por eso, el Demiurgo emanó de sí mismo a seis hijos, quienes con él se convirtieron en los siete espíritus planetarios, los siete peldaños de la escalera. Estos fueron llamados arcontes, que significa gobernantes, y se corresponden con los guardianes del mundo descritos por Hermes Trismegisto en el Corpus Hermeticum. Sus nombres eran Oraios, el arconte de la luna, de las emociones y los ciclos, Ailoaios, el arconte de Mercurio, relacionado con el intelecto, tanto superior como inferior, Astafaios, el arconte de Venus, asociado con los aspectos de la atracción superior, el amor, y la atracción inferior, el deseo, Adonaios, el arconte del sol, relacionado con la autoridad y el poder, Sabaot, el arconte de Marte que se rebeló contra el Demiurgo y está asociado con la justicia y la rectificación, Sachariel, el arconte de Júpiter relacionado al poder divino del Demiurgo, y finalmente Yaldabaot, que es el arconte de Saturno, creador del mundo material, al cual controla mediante el tiempo y la mortalidad, y al que mantiene imitando la naturaleza emanatista del Dios Supremo. Pero en este caso, las emanaciones son materiales y no espirituales. Una cosa da origen a otra, y un ser da origen a otro en un bucle infinito. En este sistema, Yaldabaot se convierte en la frontera exterior de los siete planetas clásicos, la órbita de Saturno, dentro de la cual los otros planetas existen como embriones en orden descendente de poderes. Recordemos que cuando hablamos del sistema de los siete planetas clásicos, nos encontramos con la idea geocéntrica del sistema solar que se tenía en la antigüedad, donde los planetas giran alrededor de la Tierra. Aunque esto puede ser metafórico, no está claro hasta qué punto los gnósticos suponían que esta idea podía ser científica o si directamente les importaba en lo más mínimo. En la alegoría hermética, los arcontes o jefes planetarios, a veces también llamados los constructores o los elohim, dependiendo del grupo, eran simplemente manifestaciones del plan divino del demiurgo, y en sí mismos no eran ni buenos ni malos, solo guardianes. En algunas sectas gnósticas, por el contrario, el demiurgo y sus seis hijos fueron interpretados como espíritus orgullosos y rebeldes que buscaban establecer un reino físico en el abismo que rivalizara contra el reino del dios superior. Es decir, en algunos grupos se adoró conscientemente al demiurgo, como el espíritu planetario de Saturno y como el señor inmediato de la humanidad. Entonces, sintetizando lo que vimos hasta acá, en la mitología gnóstica se imaginó al demiurgo, el hijo de Sofía caída y el caos, abandonado a sus propios recursos y convirtiéndose en el creador del mundo físico, donde lo impuro podía prevalecer, porque la luz del pleroma era devorada por las tinieblas de la materia. En el proceso de creación, el demiurgo siguió el ejemplo del dios supremo y emanó esferas espirituales que se manifestarían en la materia y se convertirían en planetas. Emanó de su propio ser seis espíritus planetarios a los que llamó sus hijos. Todos fueron creados a su semejanza, en base a facetas o fracciones de su propia imagen, volviéndose progresivamente menos poderosos a medida que se alejaban de su padre. Y acá podemos ver la influencia de la teoría neoplatónica de la proximidad, en la que se describe que aquellos seres que están más cerca de la fuente de vida participan en mayor parte de la fuente, pero, a medida que se alejan de la fuente, participan en mayor parte de la ausencia de la fuente. Hasta que al fin, el extremo exterior de los reflejos se mezcla en la sustancia del abismo. En sí, toda la ontología gnóstica es sumamente neoplatónica. En esta cosmogonía, el demiurgo y sus seis hijos habitan en siete regiones dispuestas como una escalera que termina en el espacio medio, la región de su madre Sofía, y comienza en nuestra tierra, que es llamada la séptima región o la región sublunar. El demiurgo, como se puede imaginar por su origen, no es un espíritu puro, porque si bien heredó de su madre cualidades divinas, también recibió de su padre el caos, las cualidades de la ambición y el orgullo, y éstas dominaron en sus futuras creaciones. Cuando el demiurgo se separó de su madre y su esfera de sabiduría divina, decidió crear un mundo según sus propios deseos, en el que pudiera reinar como señor y amo. Así que, con la ayuda de sus hijos, el demiurgo creó al hombre, con la intención de que la nueva criatura reflejara la plenitud de su poder. Este nuevo ser debía reconocer a la materia como su señor, y para eso era necesario que nunca buscara la verdad, o mejor dicho, la luz, más allá de lo material. Pero el demiurgo era un creador deficiente y fracasó en su trabajo. Su primer hombre fue un monstruo, una criatura sin espíritu, que se arrastraba a través de los elementos inferiores, dando testimonio de su incapacidad para crear perfección espiritual. Los seis arcontes capturaron a esta criatura y la llevaron ante la presencia de su padre, diciendo que debía animarla y darle un espíritu si quería que fuera una vida verdadera. Pero el demiurgo no era una deidad lo suficientemente poderosa para crear espíritu de la nada, solo podía emanarlo en base al suyo propio, como había hecho con sus hijos los arcontes. Así que fragmentó el rayo de luz divina que había heredado de su madre Sofía en chispas divinas y las encerró en la materia de su creación. Por lo que estas chispas divinas no eran de su creación, sino que provenían por emanación del pleroma y, por ende, de la esencia espiritual pura y luminosa del verdadero Dios creador. Así es como se planteó que los seres humanos heredaron, de esta forma misteriosa, el poder de la sabiduría creativa, por lo que la principal característica de los seres humanos sería ser criaturas creativas. Ahora bien, este nuevo ser que compartía la luz con su propio creador también compartía muchos de sus rasgos y también se consideró un dios, negándose a reconocer al demiurgo como su maestro. Fue entonces cuando Sofía otorgó su favor a la humanidad. Se sintió naturalmente conectada a esta nueva forma de vida ya que espiritualmente descendía de su propia luz. Como Sofía había caído y se había redimido, conocía el camino para perfeccionar esas chispas divinas y llevarlas de vuelta a la gracia perdida. Así que siguió el rastro de esa luz y comenzó a acumularse en sí misma y a separar a la luz de la oscuridad de la materia que la aprisionaba. Debido a este proceso espiritual, la humanidad se fue transformando gradualmente hasta llegar a ser más luz que materia. Ya casi no se parecía a su creador el demiurgo, sino que adoptó la naturaleza, la esencia y el equilibrio de una criatura del pleroma. A este ser se lo llamó Antropos, el humano divino, una figura posiblemente inspirada en el Adam Kadmon del misticismo hebreo o en la raza de gigantes andróginos que mencionaba a Platón en sus discursos. Cuando el demiurgo vio que la luz de su creación había sido purificada hasta el punto de ser más cercana a la fuente que la de él mismo, no se sintió para nada feliz. Derribó al Antropos del estado de perfección divina y le borró la memoria. Y como vio que el poder de la humanidad residía en la asistencia que le brindaba Sofía, Yaldabaoth decidió separar al hombre de su guía espiritual. Así que envió a su creación al mundo más interno, al primer peldaño de la escalera, y creó a su alrededor un laberinto ascendente, donde cada nivel era custodiado por uno de sus hijos, los arcontes planetarios. Como en la esfera del mundo inferior crecía un árbol aureo de conocimiento, el demiurgo prohibió que se comieran sus frutos para que no fueran revelados los misterios de los mundos superiores. Pero Sofía, decidida a proteger a la humanidad, envió a una faceta de ella misma llamada Ofis, que en forma de serpiente intentó ayudar a la humanidad a escapar de la dictadura del demiurgo. Después de haber comido el fruto del conocimiento, los humanos se volvieron capaces de comprender los misterios de la creación, por lo que el demiurgo se vengó castigando a esta primer pareja, a Danieva, por comer el fruto, y lo fue degradando y cubriendo de materia hasta que nuevamente fueron más materia caótica que luz. Pero Sofía todavía protegía a la humanidad, y estableció una corriente de luz divina entre su región celestial, fuera de las esferas planetarias, y la humanidad caída. Mediante esta conexión, que era muy tenue y sutil, siguió proporcionándole iluminación directamente de su propio corazón. Ahora bien, la siguiente parte del mito varía bastante según la corriente gnóstica, así que voy a relatar la más utilizada. Esta conexión que había establecido Sofía con la humanidad era tan sutil que solo unos pocos podían captarla, y ella temió que la oscuridad del demiurgo prevaleciera. Así que le imploró a la fuente creadora de todas las cosas, al uno que la ayudara a remediar la cadena de errores que había causado su caída. El Padre Supremo respondió enviando al Cristos, una figura muy compleja y que puede ser vista de muchas maneras dependiendo de la tradición gnóstica específica, pero que en general puede considerarse como un eón emanado directamente del uno con un propósito específico, pero cuya esencia y naturaleza, a su vez, están íntimamente relacionadas a las de Sofía. El Soter Cristos, o Cristo Salvador, descendió a través de las esferas planetarias de los Siete Arcontes y encarnó en un hombre adulto llamado Jesús durante el bautismo de su iniciación. Durante la ceremonia, el cielo se abrió y descendió sobre él en forma de un pájaro de luz. Habiendo descubierto que el Cristos había descendido de incógnito para frustrar sus propósitos, el demiurgo no paró de influir para poner a la gente en contra de Jesús, y utilizando todas las fuerzas de la materialidad a su disposición, logró destruir el cuerpo que el Cristos utilizaba en la esfera material. Ahora bien, la doctrina gnóstica afirma que antes de partir de la Tierra, el Soter Cristos implantó en las almas de aquellos que podían ver la comprensión de los grandes misterios y abrió para siempre el portal entre los universos inferior y superior, material y espiritual. Y por eso, la creencia de los antiguos gnósticos cristianos era que, cuando se haya reunido toda la luz espiritual, luz que se va liberando mediante cada individuo que alcanza la Gnosis, el mundo del demiurgo será destruido. Queridos amigos, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado lo que hay en la punta de sus tenedores. Si llegaron hasta acá, no les queda más remedio que suscribirse y dejar su opinión, un pedido o un saludo en los comentarios. Como siempre, les agradezco a los sponsors oficiales del canal, a los mecenas de Patreon, porque son ellos los que hacen esto posible. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.